Vamos a contarles ahora lo que está sucediendo con estos nenes que están atrapados en una cueva en Tailandia. Algo que venimos hablando desde el comienzo de esta semana y el rescate. Les dijimos, pueden pasar ahí varios meses y tiene que ver con el difícil lugar en el que se encuentran. Difícil y además el aprendizaje, el tiempo de aprendizaje de los chicos para utilizar los equipos de buceo. Bueno, se les acercaron ya los tubos de oxígeno correspondientes y algunos otros elementos para la práctica del buceo por parte de equipos especializados que pudieron llegar al lugar justamente sumergiéndose bien en lo profundo. Otro de los inconvenientes es que como es agua de lluvia, que han sido tormentas monzónicas, es muy barrosa, muy oscura. Esta es otra de las cosas que está preocupando también a quienes están preparando a los chicos para una eventual salida en grupo utilizando los equipos de buceo. Pero el aprendizaje es lo que más tiempo les llevaría a estos niños, aprender a utilizar los equipos. Unas 20 bombas de extracción funcionan sin descanso. Y escuchen esto, porque drenan unos 10.000 litros por hora, que traducen una disminución aproximada de un centímetro del nivel de agua. Según la estimación del gobernador del lugar, el nivel de las aguas ha cedido cerca del 40% desde el inicio de las operaciones. Esta misión, como bien decías Ricardo, se está llevando a cabo de manera gradual, sacando primero a los niños con mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, y los primeros también que aprendan a bucear, cosa que no es sencilla. No, no es nada sencilla. Y menos en estas aguas, como dice Ricardo, son aguas muy barrosas, donde no podés ver, bien, la cueva es oscura también, eso le quita visibilidad al buzo, y también hay partes donde no hay superficie, digamos, da con el techo de la cueva. Claro. Entonces no hay posibilidad de que si alguno de los chicos, en la mitad del trayecto, que es sumamente largo, tiene alguna complicación, no pueden salir a la superficie y tienen que continuar el trayecto. Recordemos que este grupo está compuesto por 12 niños de entre 11 y 16 años y un adulto de 26, que fueron encontrados la noche del lunes. Y estaba leyendo, Ricardo, que se demoran cuatro horas en llegar, no, pará, seis horas de ida y cinco de vuelta, imaginate. Y son expertos. Y son expertos. Son expertos. Son expertos. La verdad que tienen el mundo en vilo esto, ¿no? Y allí hay expertos del ejército norteamericano, de Francia, de Italia, de Inglaterra, del mismo Tailandia, que tienen cuerpos de buzos especializados, que trabajan en plataformas submarinas. Es decir, fíjese el tiempo que demoran estos especialistas, imagínense, estos pequeños, ¿no? Hay que tener en cuenta también la capacidad de oxígeno que tienen los tubos. Si es tan largo el recorrido, tantas horas. ¡Gracias!